Más de MS contiene los síntomas invisibles, y esos síntomas invisibles no son cosas que normalmente escuchamos, no son cosas que normalmente hablamos. Esos dos primeros años fueron bastante difíciles porque es una enfermedad difícil de entender. Le llaman la enfermedad de las mil caras y es así, cada uno la vive distinto. Quotidianamente provo tanta stanchezza e ho problemi di manualità, soprattutto sulla mano sinistra. Vorrei che le persone capissero che anche io purtroppo ho dei limiti e non sempre riesco a gestirli al meglio. Mi nombre es Ivan, tengo MS, he tenido MS durante 18 años. Mi MS síntomas son la urina incontinuación, que tengo un problema principal que tengo, y la numbness del lado izquierdo. Tengo la sensación de una sensación de que viajo con piedras. Es difícil compartirlo porque nadie sabe que estamos pasando por esto. Tengo que sentirse en la sensación del cuerpo para que el cuerpo de la vida de las mil caras y el cuerpo de las mil caras, y que tengo que tenerlo con mi papá, y que tengo que tenerlo con mi papá y que tengo que tenerlo con mi papá. para que esto no se sienta.